Bueno, les doy una bienvenida a todos. Vamos a, el día de hoy nos acompaña Adolfo Blanco, quien va a darnos una breve explicación de Exchange Server 2010. Adolfo, tienes la palabra. Ok, perfecto Andrés, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de arquitectura con Exchange Server 2010. Mi nombre es Adolfo Blanco. Vamos a estar aproximadamente una hora viendo varios temas relacionados con arquitectura de Exchange Server 2010. Vamos a dar inicio de inmediato. En esta sesión vamos a tener tres objetivos principales. Quiero comentarles que vamos a enfocarnos en los cambios de arquitectura que ha tenido Exchange Server 2010 desde versiones anteriores, comparándola principalmente con el Exchange Server 2003 y 2007. Los tres puntos más importantes que quiero que nos llevemos como mensajes claves al concluir esta presentación son los que vemos en este momento en la pantalla. Primero, uno de los cambios más relevantes que tenemos es lo que conocemos como el RPC Client Access. Vamos a ver bastante de él. Otro punto importante en la arquitectura que tenemos que notar es los cambios importantes que se han realizado en el rol de Mailbox en Exchange Server. Y por último, voy a presentar un cambio también bastante relevante a partir de Exchange 2007, que lo vamos a conocer con su nombre en inglés, Shadow Redundancy. Estos son los tres puntos que vamos a mencionar durante toda la sesión. Vamos a iniciar también teniendo una idea general de la arquitectura de Exchange Server 2010. Como ven, esta arquitectura de producto no ha variado mucho con respecto a Exchange 2007. Sí, por supuesto, ha variado bastante con respecto a versiones anteriores. Tenemos cinco roles principales, los cuales están en las casillas amarillas que ustedes pueden ver en la pantalla y son el transporte Edge, el Hub, el Mailbox, que se encarga de todo el almacenamiento de correo, el Client Access, que permite manejar las conexiones de diferentes clientes a las bases de datos, al almacén de información, y el Unified Messaging, que se encarga de todo lo que es comunicaciones unificadas, tanto fax, mensajería de voz y correo de voz. Un punto importante en esta presentación es que vamos a enfocarnos en estos tres roles. Estos son los tres roles que han tenido cambios más relevantes en esta arquitectura con Exchange Server 2010, en este cambio, y son los que vamos a enfocar durante esta presentación. Hay cambios importantes en todos los roles de Exchange, pero estos han sido los más modificados, y es por eso que vamos a enfocarnos en ellos tres. Vamos a empezar con el Client Access. Primero, vamos a tener una breve idea de cómo estábamos funcionando previamente con las versiones anteriores de Exchange Server 2007. Este dibujo que vemos aquí es el diagrama de cómo se realizan las conexiones con Exchange 2007. Vemos diferentes componentes de Exchange, como el Exchange Web Services, ActiveSync, el Unified Messaging, el Outlook Web Access, los diferentes agentes, etcétera, todos conectándose a través de una capa media, una capa lógica, un middle tier en Exchange, que es el Client Access, el Exchange Server 2007. Sin embargo, en la arquitectura de Exchange 2007, vemos claramente que no todos los componentes se conectan a través de la capa media. Outlook, por ejemplo, y cualquier otro cliente, MAPI, aplicaciones de terceros, se conectan directamente contra el Mailbox, utilizando para ello el protocolo RPC MAPI. Más aún, el Mailbox también soporta el protocolo WebDAP, que es utilizado por Entourage, es el cliente de Exchange para Mac, y por supuesto cualquier otra aplicación de terceros que utilizara DAP. En general, no todos los clientes se conectan de la misma manera, y cada uno utiliza una lógica distinta y funciones distintas. Esta era la arquitectura que teníamos desde versiones anteriores de Exchange, y particularmente en Exchange 2007. En Exchange Server 2010, tenemos un cambio muy importante, y es lo que más vamos a resaltar en esta presentación, y es la introducción del middle tier, la capa media, como el punto de conexión de todos los tipos de clientes posibles de Exchange. En esta lámina vemos en este momento que Entourage, una aplicación por supuesto que ya, como sabemos, fue reemplazada con una versión de Outlook para Mac, que está disponible con Office 2011, todavía puede continuar operando, pero a través de un update que se ve aplicar, pues los componentes que él necesita tienen que pasar a través de la capa media. Todos los componentes de Exchange continúan pasando a través de la capa media. En ese sentido, el diagrama que vemos es muy similar, donde es diferente y es más relevante, es que ahora Outlook y cualquier otro cliente MAPI que se conecte o que necesita conectarse a las bases de datos, a los buzones de Exchange, obligatoriamente debe pasar a través de la capa media. Esto significa que el protocolo de conexiones MAPI ha sido ubicado en la capa media de la arquitectura de Exchange y los clientes, por tanto, no van a conectarse nunca directamente al mailbox. Esto nos permite que varios de los elementos de lógica de negocios y de acceso a información sean ubicados en la capa media y que, por supuesto, haya uniformidad entre la forma de conexión y diferentes escenarios que se puedan presentar, no importa el tipo de cliente que se esté utilizando con Exchange, ya sea un cliente web, ya sea un cliente móvil, sea Outlook o cualquier otro tipo de producto que necesite acceso a las bases de datos de Exchange. Este es, de nuevo, uno de los cambios más relevantes en Exchange Server 2010 y que a partir de este, pues, se presentan la posibilidad de muchas otras funciones adicionales que vamos a ver adelante, todas ellas habilitadas gracias a esta nueva arquitectura. Este es un cambio, solo para mencionarlo, muy relevante, pues, todas las versiones anteriores de Exchange, comenzando desde la primera versión, hace casi ya dos décadas, todas, absolutamente todas, hacían que los clientes se conectaran directamente a las bases de datos. Es la primera vez, primer producto de Exchange que utiliza una capa media para conectar a los clientes. ¿Qué es esta capa media de la que estamos hablando? La capa media ya existe, como vimos, en Exchange Server 2007 y, básicamente, se trata del conocido rol de Client Access Service. Bueno, en Exchange Server 2010 continuamos utilizando Client Access Service, pero tenemos una serie de servicios adicionales que van a correr en este rol que van a permitirnos el cambio de arquitectura que habíamos visto anteriormente. El punto más relevante de anotar con respecto a este cambio de arquitectura, otra vez, es que todos los tipos de conexión posibles se realizan ahora a través de esta capa media. O sea que, para acceder a las bases de datos, tenemos que pasar por ella. ¿Qué es lo que maneja esta capa media? ¿Qué es lo que maneja el Client Access Service? Específicamente el RPC Client Access Service. Todas las conexiones de Outlook, todas las conexiones que necesiten acceder a buzones cada vez que abrimos Outlook, Outlook ya no se conecta directamente al servidor Mailbox, sino al RPC Client Access Service. También maneja el servicio Address Book. El servicio de Address Book está reemplazando una interfaz de versiones anteriores de Exchange, conocida como el DS Proxy, que existe desde Exchange 2000. Este servicio permitía en versiones anteriores de Exchange que el cliente de Outlook se conectara directamente a los Global Catalogs de Directorio Activo, a los catálogos globales de Directorio Activo, para obtener la información de directorio necesaria. Las listas de direcciones, el Global Address List, etc. Esto se hace ahora también a través del Client Access Service, como rol y específicamente el servicio de Address Book. Otra cosa importante también es que, como ustedes saben, desde hace algún tiempo se ha hablado bastante del cambio, o de la posibilidad de cambio de las carpetas públicas en Exchange. Las carpetas públicas en Exchange 2010 continúan estando activas, continúan funcionando, pero no han tenido ningún cambio importante desde las primeras versiones de Exchange. Por lo tanto, estas continúan funcionando exactamente de la misma manera como lo han hecho históricamente. Las carpetas públicas, en el caso de que estén siendo utilizadas en Exchange, son opcionales, como sabemos, van a continuar funcionando desde el servidor Mailbox. Cualquier cliente de Outlook que necesite conectarse a una carpeta pública, el único caso en el que no se va a conectar a los Client Access Service es cuando necesite acceder a las carpetas públicas. Esto es importante tomarlo en cuenta, pues todavía los clientes de Outlook, solo para el acceso a las carpetas públicas, necesitan conectarse con los Mailbox. Una cosa que también tenemos que tomar en cuenta es que, además de esto, es que los servidores Mailbox también están corriendo el RPC Client Access Service para permitir entonces que los public folders se conecten a ellos directamente. Esto continúa siendo así y no ha variado, por algo que debemos mencionar. Las carpetas públicas, como hemos dicho, no han variado desde hace mucho tiempo en versiones de Exchange. No se está planificando ningún cambio ni ninguna mejora en ella. Y la función de replicación que mantienen las carpetas públicas hace que posibilitar el utilizar una capa media para conectarse a ellas sea extremadamente difícil. Es decir, tuviera que existir unos cambios mucho más relevantes en la arquitectura de Exchange para permitirlo, lo cual lo más probable no va a ocurrir. O sea que no esperemos en versiones sucesivas de Exchange que esta arquitectura vaya a cambiar. Las carpetas públicas continuarán residiendo en los servidores Mailbox y muy probablemente los clientes de Outlook todavía, para ver las carpetas públicas, se requiere conectar directamente a los Mailbox y no a los Client Access. ¿Por qué este cambio de arquitectura y por qué utilizar un Client Access Service para las conexiones de los clientes? Primero, una de las funciones que esto habilita es la posibilidad de hacer switchovers y failovers, que son la capacidad que tiene el rol de Mailbox de mantener la base de datos redundante y cambiar la base de datos activa en un clúster en un momento determinado, ya sea por una falla que pueda ocurrir en cualquiera de ellos o por un cambio programado, un mantenimiento programado y que necesitemos switchar la base de datos activa de un servidor a otro. A diferencia de la versión anterior de Exchange, cuando ocurra uno de estos cambios, cuando necesitemos cambiar el acceso a una base de datos de un servidor a otro, por lo general los clientes van a ver aproximadamente 30 segundos de desconexión. Comparado con versiones anteriores, vemos que esto pudiera ir desde un minuto hasta a veces más de 15 minutos, dependiendo del time to leave que existieran en los registros. Esto es solamente, por ello, una de las características más importantes que habilita al utilizar un RPC Client Access. Otros puntos también son permitir que Exchange utilice la misma lógica de información, de manejo de información y de lógica de negocio, tanto para Outlook como para cualquier otro cliente de Exchange. Esto permite, por lo tanto, que la conversión del contenido, cuando estamos enviando correos electrónicos de diferentes formatos, de diferentes idiomas, se haga exactamente igual, no importa desde dónde estemos viéndolo, ya sea de Outlook, ya sea del Outlook Web Access, ya sea de un dispositivo móvil, etc. También la validación de datos, cualquier tipo de regla o registro que debamos realizar directamente en los servidores, las funciones de cumplimiento, etc., todas van a poder utilizar la misma lógica, ya que todos los clientes se conectan de una manera común. Esto, además, nos permite escalar el nivel de conexiones que tenemos a los servidores Mailbox. Lo vamos a ver en una lámina más adelante. Podemos tener más conexiones concurrentes por servidor. Esto significa que podemos soportar una mayor cantidad de usuarios con un mismo número de servidores de Mailbox. Y otro punto importante que vamos a ver también en láminas sucesivas es que todo este cambio permitió optimizar de gran manera la lógica de negocios que existe en Exchange y además también limpiar muchísimo el código del producto, lo que hace que en versiones sucesivas tengamos muy probablemente funciones mucho más avanzadas con menor tiempo de desarrollo. Vamos a verlo un poquito más adelante también. Esta lámina nos da la idea más clara sobre cómo funciona el RPC Client Access. Aquí estamos viendo dos diagramas, uno con Exchange 2007, otro con Exchange 2010. En Exchange 2007 tenemos una cantidad de clientes de Outlook que están conectados contra un servidor Mailbox. Vamos a suponer que esos dos servidores Mailbox de Exchange 2007 están replicando, utilizando la función del Cluster Continuous Replication de Exchange 2007. Cuando todos los clientes de Outlook se conectan directamente al servidor de base de datos, al MVX, como lo denominamos allí, si este servidor por algún motivo falla, automáticamente la otra copia debe activarse. Sin embargo, los clientes se van a desconectar y es necesario que se conecten al nuevo servidor utilizando las funciones de Cluster de Windows. Esto significa que los clientes pueden mantenerse desconectados en un mínimo de un minuto y a veces más tiempo, dependiendo del time to leave que tengamos en los diferentes registros de DNS, etc. Esto es la forma como funciona, como opera Exchange 2007. Vamos a ver cómo ocurre este mismo cambio en Exchange 2010. Vemos en el dibujo que tenemos un arreglo de servidores de client access. Ahora, como todos los clientes de Outlook se conectan directamente a ellos y no a las bases de datos, si uno de estos servidores falla, los clientes van a reconectarse de forma automática a cualquiera de los otros servidores restantes, gracias a la funcionalidad disponible en las versiones de Outlook de Autodiscover. Automáticamente el cliente va a reconectarse a cualquiera de los servidores restantes disponibles, en caso de que un client access falle. Si no es el client access que falla, si no es el servidor Exchange, los clientes van a notar una desconexión que por lo general lo va a hacer menor a 30 segundos, pues el client access va a tener que reconectarse al nuevo servidor que tiene la base de datos activa. Pero los clientes de Outlook van a continuar manteniendo la conexión disponible. No van a tener que volver a hacer un autodiscover, lo que hace que el cambio de switchar una base de datos de un servidor a otro, ya sea por una falla programada o mantenimiento programado, perdón, una falla no programada o mantenimiento programado, sea con un tiempo muy inferior a 30 segundos por lo general. Y lo más común es que los clientes ni siquiera se van a dar cuenta de que esto ha ocurrido. La única forma que se dieron cuenta es que exactamente en el momento en el que ocurre este cambio, estén intentando realizar una acción de modificación sobre la base de datos y que probablemente en ese momento se realice localmente sobre la versión caché de Outlook, este cambio se ejecute y en ese periodo de 30 segundos que mencionamos, el cliente actualice de nuevo el cambio en la base de datos. O sea, la experiencia del usuario va a ser prácticamente transparente. Otra de las funciones que se habilita con el RPC Client Access es la capacidad de hacer validación de datos y cumplimiento, ya que todas las conexiones se hacen a través de un mismo camino. Vamos a ver en este diagrama que vamos a repetir varias veces, cómo un cliente de Outlook va a permitirnos realizar funciones nativas de validación directamente desde el servidor. Primero, hay unas funciones, unos servicios que están corriendo directamente en los servidores que van a realizar actividades específicas para ayudar en el uso de Exchange. Vamos a nombrar tres de los que tenemos aquí, el registro de calendario, todas las modificaciones a los diferentes elementos del calendario que se realicen van a quedar guardados en un registro, en Exchange, hasta por 120 días por defecto, que le va a permitir tomar decisiones con respecto a cómo manejar el calendario en cada uno de los usuarios y evitar errores en versionamiento o errores en invitaciones que se pueden realizar. También, esta misma arquitectura nos permite que la función del Bumpster, de Exchange, mantenga los elementos borrados disponibles para ser recuperados, no importa el cliente que estemos utilizando, exactamente de la misma manera. Y además, por políticas de retención, por ejemplo, es posible mantener los elementos modificados o recibidos o enviados para realizar cumplimientos según regulaciones o normativas que pueden existir y que apliquen a la organización. Todas estas funciones van a aplicarse en la capa media, en el Middle Tier, como estamos viendo. Esta reside específicamente en los servidores Client Access Service. Lo importante también de notar es que todo esto lo podemos hacer sin necesidad de aplicar magia en el Client Access como teníamos que hacer en versiones anteriores, ya que cada cliente se conectaba de forma distinta y había que aplicar múltiples trucos dentro del producto para permitir que diferentes tipos de conexiones para diferentes tipos de clientes funcionaran de forma similar, aunque no igual. En el ejemplo, vemos que un cliente Outlook trata de salvar un elemento, ya sea un elemento nuevo o un elemento existente que tiene en su buzón. Nombremoslo un correo, una tarea, un calendario, un contacto, etc. Cualquier elemento, cualquier item. En este momento el cliente Outlook está tratando de salvarlo, ya sea desde el cliente Outlook o ya sea desde cualquier otro componente de Exchange. Lo que va a ocurrir es que cuando este elemento se salve, la capa media va a aplicar las reglas que tengamos predefinidas. Por ejemplo, entre esas, viendo las que hemos nombrado, si es una reunión, automáticamente hace una copia en el log del calendario para mantener un histórico. Si se está borrando un elemento, hace una copia de ese elemento en la carpeta de elementos recuperables, o la pasa automáticamente al buzón de archivos, que es una función nueva que vamos a ver ahora más adelante también. Estas reglas se pueden aplicar de manera uniforme gracias a la existencia de la capa media. En versiones anteriores de Exchange hubiera sido extremadamente difícil que esto pudiera funcionar de manera uniforme en todos los clientes. Con respecto a la infraestructura de archivado que acabamos de mencionar, Exchange 2010 soporta una función en la cual existe un buzón de correos para todos los usuarios. Los usuarios que ustedes tengan enviando o recibiendo correos y tengan almacenamiento van a tener un buzón donde se guardan todos sus elementos. Pero en Exchange 2010 se ha agregado también un denominado buzón de archivado, un buzón de archivo, en el cual es posible mantener los elementos históricos. Gracias a la existencia del RPC Client Access, es posible que se pueda agregar este nuevo tipo de buzón de tipo archivo sin necesidad de modificar código del lado del cliente. No hay que modificar Outlook, no hay que modificar el Outlook Web Access, ni ningún otro de los productos de forma relevante para poder emitir el acceso a el buzón de archivado, ya que utiliza exactamente la misma lógica que el acceso a un buzón normal. De esa manera es más fácil agregar funciones adicionales a Exchange sin requerir coordinación directa con los otros productos que puedan servir de cliente. En este ejemplo, el cliente Outlook va a conectarse a través de la capa media para solicitar un acceso a su buzón, al buzón de correos del usuario. La solicitud es algo similar a lo que vemos allí, está solicitando abrir un buzón con un Distinguished Name específico. Cuando esto ocurra, la capa media va a realizar un análisis del requerimiento. Si detecta que este requerimiento es para abrir un buzón normal, un buzón común del usuario, por supuesto lo va a devolver, lo va a buscar en el Active Directory cuál es el buzón correcto y lo va a devolver al usuario. Si detecta que lo que el usuario está tratando de acceder es un buzón de archivado, entonces va a buscar la cuenta del usuario en el Active Directory y va a detectar cuál es el buzón de archivado que le corresponde y ese es el que le va a devolver. Otra vez, esto es posible gracias a que esta lógica se implemente en la capa media, en el RPC Client Access Service y no directamente en cada uno de los servidores de Mailbox donde tuviera tenido que realizarse de otra manera. Así, el cliente puede obtener directamente el buzón de archivado sin que esto haya implicado una modificación ni a los servicios de Mailbox ni a los servicios de Outlook directamente. Vamos a ver en esta lámina otro ejemplo también importante. Una de las capacidades añadidas que tenemos al utilizar los RPC Client Access Service es la posibilidad de mantener mayor número de conexiones por servidor de base de datos. En el ejemplo de Exchange 2007, estamos viendo que por lo general tenemos una conexión igual a una sesión. Cada conexión de Outlook representa una sesión nueva en el servidor de Exchange 2007, en el servidor de base de datos. Esto significa que el número de conexiones está limitado a las conexiones en el contexto del protocolo RPC, que son 64.000 conexiones. Por tanto, el máximo teórico posible que pudiéramos manejar son 64.000 conexiones por servidor de base de datos. Por supuesto, este es el límite teórico. Estamos, sin embargo, limitados a esta capacidad. Sin embargo, en Exchange 2010 tenemos el arreglo de CAS donde podemos tener múltiples servidores de CAS, de Client Access Service, trabajando como un arreglo. Los clientes de Outlook se van a conectar a ellos. Por lo tanto, una conexión de un cliente sigue siendo una sesión. Sigue siendo exactamente igual. La diferencia es que se van a conectar ahora al arreglo. Y el arreglo, a su vez, va a medir estas conexiones y las va a unificar en 100 conexiones compartidas que van a tener contra el servidor de base de datos. De esta manera, los servidores CAS mantienen conexiones compartidas contra los servidores de base de datos. Mientras ellos manejan las conexiones directas con los clientes de Outlook. Esto nos permite manejar hasta 250.000 conexiones por servidor de base de datos. Permitiéndonos, por tanto, que cada servidor de base de datos pueda manejar un número mucho más grande de usuarios concurrentes, ya que no es él quien recibe las conexiones directamente, sino que utiliza conexiones compartidas por los diferentes servidores CAS que pueden estar existiendo en un arreglo. Aquí vemos a la final, en el servidor de MVX, que una sesión es una sesión de cliente cuando él considera al cliente directamente al arreglo de CAS. Aparte del RPC Client Access Service, tenemos otro servicio importante corriendo en los Client Access, y es el Directory Access. Este servicio, que existía, ha existido siempre en Exchange desde la versión 2000, funciona para permitir el acceso al directorio activo y poder obtener toda la información de configuración y de listas de direcciones desde cliente Outlook o de cualquiera de los otros clientes de Exchange. Esto es un cambio que existió desde la primera versión de Exchange 2000, ya que versiones anteriores de Exchange utilizaban su propio directorio nativo. Y aquellos que vengan de trabajar de versiones muy anteriores de Exchange, de 5.5 para atrás, recordarán que el conocido directorio de Exchange fue modificado y es lo que hoy en día conocemos como el directorio activo. Pues bien, a partir de Exchange 2000, los clientes de Exchange necesitan conectarse al directorio activo. Y esto, particularmente en la versión de Exchange 2007, como lo estamos viendo allí, ocurre de manera directa. Los clientes Outlook y otros clientes MAPI se conectan directamente a una interfaz del directorio activo que se conoce como NSPI, el Name Service Provider Interface. Los clientes de Outlook y cualquier otro cliente MAPI se conecta directo al Active Directory. Sin embargo, otros componentes de Exchange se conectan a través de la capa media que corre en el client access de Exchange 2007, como por ejemplo, los web services, la función de ActiveSync, el Unified Messaging, el Outlook Web Access, etc. Todos estos continúan conectándose, sin embargo, a través de el client access de Exchange 2007. Y utilizan, como vemos allí, el DAP para hacer cualquier modificación o cualquier query contra el directorio activo. Esto hace que Exchange tenía que soportar funciones distintas para cada tipo de cliente. Y era difícil poder tener información que fuera coherente entre los dos mundos. Con el Chiste 2010, el cambio de arquitectura de utilizar la capa media significa que los componentes de Exchange continúan utilizando el client access, pero ahora Outlook ya no se va a conectar directamente al directorio activo. Ahora Outlook va a conectarse directamente a la capa media, va a conectarse directamente al client access service, al rol de client access service, donde también vamos a estar corriendo la interfaz de NSPI. De esta forma, ninguno de los clientes de Outlook necesitan conexión directa con el directorio activo. Este cambio nos permite unificar la manera en cómo los clientes pueden acceder al directorio activo y a la información que requieren de él. Vamos a ver acá más adelante cuál es esta información, parte de esta información. El servicio específico que está corriendo dentro del client access service role es el servicio de address book. El servicio de address book es el endpoint de NSPI en los servidores client access. Él está reemplazando la conexión que realizaban los clientes Outlook directamente del directorio activo para poder imitar o servir de proxy, si lo queremos llamar así, a los clientes Outlook o cualquier otro cliente MAPI a la hora de tratar de buscar información del directorio activo. Tenemos lo que llamábamos el servicio del director y service referral. Este es un servicio que existía también en versiones anteriores de Chase 2007 y que le permitía a los clientes de Outlook tener una referencia de cuáles eran los controladores de dominio a los cuales se podía conectar. Este servicio, por supuesto, fue modificado para poder trabajar ahora con la capa media. También, ahora, al tener la capa media en el client access service, tenemos una lógica de negocio común que nos va a permitir mantener información coherente entre todos los clientes y vamos a ver en la lámina sucesiva cómo esto nos ayuda realmente en la práctica. ¿Para qué se hace esto? Primero, para resolver los problemas que existían con versiones anteriores de Change. Las versiones anteriores de Change utilizaban un componente que se llamaba el director y service proxy en el cual los clientes que requerían acceso al directorio activo utilizaban esta función para obtener información de él, del directorio activo. Y eso hacía que Outlook tuviera un tipo de conexión diferente al directorio activo que cualquier aplicación como los web services de Change o el Outlook Web Access, teniendo, por tanto, dos mundos diferentes para ver las listas de direcciones. Este cambio hace que todos los clientes se conecten de igual forma y es la solución más simple que van a poder utilizar los clientes sin necesidad de cambiar el código de ninguna manera para acceder a un controlador de dominio que pueda escribir, ya que, como sabemos, los clientes de Outlook tienen la capacidad de modificar cierta información en el directorio y, por tanto, requieren acceso de modificar el directorio activo. En este caso, de forma indirecta, por supuesto. Vamos a ver cómo ocurre. Otro de los puntos que resuelve esto también es el acceso unificado al Global Access List. El acceso unificado al Global Access List nos permite también que pueda haber mejoras en cómo se crean, cómo se generan los Global Access List y cómo se entregan directamente al usuario. y esta función en particular ha habilitado que Exchange 2010, por ejemplo, pueda ser utilizado en modo de hosting, en donde se pueden mantener múltiples organizaciones separadas dentro de un mismo Exchange, separando el acceso de la información de unos u otros. Gracias, de nuevo, a que la capa media hace independiente el acceso para cualquier tipo de clientes de cómo esté configurado la información en las bases de datos y cómo esté configurado el Active Directory. Bien, en esta lámina vamos a ver cómo funcionan las referencias del directorio activo. Vamos a seguir este funcionamiento paso a paso. Tenemos un cliente de Outlook, Outlook 2007, Outlook 2010. que se conecta al Client Access Service para obtener información sobre el directorio activo. Lo primero que hace, por supuesto, entonces, es conectarse al Client Access Service. Ya no se conecta al Client Access Service para obtener una referencia del Global Capital, sino se conecta directamente a la interfaz, al endpoint del NCPI, de la Outlook. Aquí, luego, el Client Access Service va a buscar en el directorio activo información sobre el buzón del usuario. El buzón del usuario puede encontrarse en el mismo sitio del directorio activo, en el mismo site donde se encuentra el Client Access Service o pudiera estar el usuario roaming y pudiera estar el usuario conectándose en otra ubicación diferente a donde realmente se encuentra su buzón. Esto significa que el Client Access pudiera ser el que está más próximo al usuario, pero el buzón del usuario realmente se encuentra en otra ubicación diferente, en otro sitio diferente donde lógicamente lo hemos separado en la arquitectura del directorio activo. Cuando el Client Access Service busca el buzón del usuario, uno de los parámetros que va a validar es la versión del buzón. Si este buzón se encuentra hospedado en un servidor con Exchange 2007, perdón, con Exchange 2010. Si se encuentra hospedado en un servidor Exchange 2010, va a leer la propiedad que se conoce como RPC Client Access Service. Esta es una propiedad de la base de datos, no del buzón. Esta propiedad nos indica que todos los buzones que se encuentran en una misma base de datos deben utilizar un arreglo de Client Access específico. Puede ser un arreglo o puede ser un servidor específico, pero esa información se va a buscar directamente en la base de datos. Al tener esa dirección que es el nombre del servidor o del arreglo al cual el cliente se debe conectar, este le va a indicar a Outlook el nombre del servidor y le va a decir Outlook tienes que conectarte a este arreglo de Client Access o debes de conectarte a este servidor específico. Eso es para buscar información de directorio, además por supuesto de tener acceso al buzón. En el caso en el que Outlook recibe esta información y esto es un arreglo o es un servidor específico y está hospedado por Exchange 2010, Outlook se va a conectar directamente contra el Client Access. Otra vez vuelvo a hacer la acotación, esto es sólo cuando el buzón está hospedado en un servidor Exchange 2010. el cliente Outlook por lo tanto se está conectando directamente a un Client Access Service 2010 y no se está conectando al Global Catalog. Vamos a ver sin embargo que si por algún motivo el buzón se mueve para Exchange 2003, movemos el buzón de vuelta a un servidor de Exchange 2003 o 2007 en una organización mixta donde tenemos múltiples versiones de Exchange ejecutando, el Client Access Service la próxima vez que el usuario se conecte lo va a redirigir correctamente para que se conecte directo al Global Catalog como lo hacía históricamente en versiones anteriores. En este mismo dibujo vemos que el cliente Outlook se está conectando al Client Access Service que le queda más próximo pero también pudiera estar conectándose a otro Client Access Service distinto dependiendo de la ubicación donde se encuentre o de la configuración que tengamos en la base de datos. Otro punto importante y que mencionamos hace un minuto la posibilidad de segmentar las listas globales de direcciones y las listas de direcciones generales. Esta función habilitada ahora por el Client Access Service nos permite entre otras cosas segmentar grupos de usuarios que están hospedados en los mismos servidores de Exchange en la misma organización pero que puedan estar perteneciendo a entidades distintas que debamos de tener separadas de forma lógica. Esto era muy difícil realizar en versiones anteriores de Exchange. Versiones anteriores de Exchange cada cliente cuando se conectaba preparaba el Global Access List de forma diferente dependiendo si era Outlook o dependiendo si era el Outlook Web Access lo que el usuario utilizaba o si era otro tipo de cliente por ejemplo WebDAB utilizando Entrush. El resultado era que teníamos múltiples islas de direcciones. Outlook por ejemplo cuando se conectaba a Exchange en Exchange 2007 y versiones anteriores utilizaba los permisos que estaban asignados en el directorio activo y la pertenencia del usuario en alguna lista global de direcciones para decidir cuál lista de direcciones debería de utilizar. Outlook por lo tanto a la final dependía de los permisos del Active Directory y dependía de utilizar la GAL que tuviera el mayor tamaño para presentarla al usuario. La lista de direcciones es más grande. Esto por supuesto podía ser problemático y no era muy flexible. Los componentes del CAS por ejemplo en Exchange 2007 utilizan el Global Access List predefinido. Eso significa que si nosotros borrábamos el Global Access List predefinido en Exchange 2007 íbamos a tener problemas con funciones como por ejemplo el ABLE Web Access y algunos comandos del Shell de Exchange podían también fallar ya que dependían del Global Access List por defecto para encontrar la información de las listas de direcciones de los usuarios. Otro problema común es que aun cuando un usuario lo segmentáramos en una lista de direcciones separada de otra cuando el usuario resolvía nombres para enviar un correo electrónico utilizaba la lista de direcciones completa el directorio completo y no solamente la lista que le fue entregada a él. por tanto segmentar a los usuarios era sumamente difícil. Vemos allí por ejemplo que para poder preparar un ambiente de segmentación de usuarios con Exchange 2007 teníamos que entre otras cosas revisar una documentación de más de 30 páginas con pasos bastante complejos para poder realizar este tipo de configuración. Otro problema común que existía era con los usuarios ocultos los buzones ocultos. Cuando teníamos buzones ocultos en Exchange que no aparecían en las listas de direcciones bueno esto nos limitaba a ciertas funciones de Shell o ciertas funciones de la consola o incluso ciertas funciones de Outlook que podían tener problemas porque no eran capaces de encontrar los buzones ocultos. Con Exchange 2010 por supuesto se busca corregir todos estos problemas que se corrigen finalmente con el cambio de arquitectura y es tener consistencia entre los clientes. todos los clientes Outlook Outlook Web Access etcétera todos funcionan exactamente de la misma manera porque la lógica se encuentra en la capa media. Luego también mantener mayor flexibilidad. Que un usuario esté en una lista de direcciones no significa que esa lista de direcciones le sea asignada por defecto al cliente cosa que ocurría previamente y además también hacer que los usuarios ocultos o los buzones ocultos realmente funcionen correctamente con todas las funciones de Exchange y con todos los clientes de Exchange. Vamos a ver exactamente en esta lista cómo puede ocurrir eso. Este diagrama pequeño que tenemos aquí creo que es bastante explicativo y nos muestra un ejemplo de una organización que tiene tres listas globales de direcciones. Supongamos una institución educativa que separa una lista global de direcciones donde tiene a todos los alumnos que ya no están dentro de la institución todos los buzones de las personas que están trabajando en esa organización educativa y todos los estudiantes están separados en tres listas distintas que pudieran ser completamente segmentadas de forma independiente y que como decíamos en el Exchange 2003 podía ser bastante complejo pero con el Exchange 2010 esto se hace sumamente simple vamos a ver que el algoritmo entonces de selección del global address list está unificado al pasar esta lógica al client access service y no depender entonces de Outlook o de los componentes de Exchange para decidir cuál es la lista correcta que aplicar por ejemplo Outlook utilizaba y Exchange utilizaba esta función hay una propiedad en el buzón que se puede asignar que se llama la Query Base Distinguished Name esa propiedad cuando se asigna hace que automáticamente un buzón cuando se abre vea directamente una lista de direcciones específicas que nosotros hayamos establecido esto funciona con Exchange 2007 y funciona también con Exchange 2010 sin embargo en Exchange 2007 también se validaban los permisos los access control lists los permisos para saber si podía tener acceso o no a una lista de direcciones con Exchange 2010 si se establece la propiedad del Query Base Distinguished Name automáticamente se va a devolver al usuario la lista de direcciones que haya sido preseleccionada si esta propiedad no existe no fue establecida entonces la Exchange lo que va a hacer es buscar todas las listas de direcciones posibles que puede tener acceso el usuario utilizando los permisos bajo el contenedor con los address lists cualquiera de estas listas sobre las cuales el usuario se le haya otorgado permiso se van a devolver y luego Exchange va a seleccionar una de estas por defecto si solo hay una por supuesto esa es la que va a utilizar si hay más de una entonces él va a buscar todas en las que el usuario sea miembro si el usuario es miembro de la facultad y al mismo tiempo también es un ex alumno entonces ya tenemos dos listas globales de direcciones en las cuales el usuario pertenece otra vez si nada más encuentra uno solo va a utilizar una pero si encuentra más de una entonces va a utilizar la lista de direcciones más grande en este caso muy probablemente sea la lista de ex alumnos esta implementación de la lista de direcciones que se va a retornar para un buzón específico o la lógica que se utiliza para seleccionar una de múltiples es mucho más flexible que la implementación actual que existe donde se utiliza la interfaz de NSPI para seleccionar la lista de direcciones basado simplemente en los permisos del directorio activo esto significa que que un usuario tenga membresía en una lista global de direcciones que él sea miembro de ella no significa que por eso automáticamente se le va a asignar otra vez cosa que era inevitable en versiones anteriores de Exchange al usar ahora el client access service como punto intermedio de conexión para el directorio activo hace que se presente un reto bastante particular y es cómo manejar las escrituras al directorio activo el client access service por supuesto que puede servir de proxy para todas las conexiones contra el directorio activo pero la mayoría de los requerimientos de los clientes de Exchange son de lectura necesitan obtener información del directorio activo no grabar información en él sin embargo hay ciertas funciones de ciertos clientes de Exchange que necesitan grabar información en el directorio activo por ejemplo algunas de esas funciones son el cliente de Outlook permite cambiar la membresía en la lista de distribución desde Outlook nosotros podemos abrir una lista de distribución y agregar o modificar los usuarios que existen en ella también es posible manejar los delegados y permitir creación perdón asignación de delegados nuevos a un buzón o una carpeta específica dentro de Exchange también es posible que directamente desde Outlook se puedan manejar los certificados digitales y estos certificados digitales son publicados comúnmente en el directorio activo así que en escenarios como estos ¿cómo hacemos que el cliente pueda grabar dentro del directorio activo? ya que no se conecta de forma directa bueno lo que ocurre es que cuando el servicio de Address Book detecta que un cliente está tratando de hacer una modificación en el directorio activo automáticamente va a llamar al comando apropiado del Shell de Exchange el comando apropiado se utiliza para guardar información en el directorio activo por ejemplo entre estos tres ejemplos se utilizarían los comandos como agregar o eliminar un Distribution Group Member es uno de los comandos del Shell otro comando es SetMailbox con un parámetro que se llama Public Delegates luego otro comando sería SetMailbox User Certificate y pasarle el certificado que está tratando de guardarse estos son comandos nativos de Exchange del Shell de Exchange de la herramienta de comandos de Exchange al utilizar estos comandos el servicio de Address Book se basa automáticamente en la asignación de permisos basados en roles que existe en Exchange de esa forma automáticamente se están validando los permisos del usuario para estar seguro si tiene posibilidad o no de realizar esa modificación o sea que aunque la grabación de información el grabar información dentro del Active Directory está pasando a través de un proxy los permisos son evaluados exactamente igual para determinar si el usuario está autorizado o no a hacer esa modificación y por supuesto la modificación es aplicada en este caso entonces directamente por el rol de Client Access y no por el cliente directo contra el directorio activo el arreglo de Client Access la posibilidad de tener un arreglo en el Client Access es una de las funciones más importantes que tenemos con este cambio de la capa media en Exchange 2010 y esto nos permite mejorar notablemente la alta la función de alta disponibilidad de Exchange por ejemplo aquí tenemos tres puntos de falla distintos que pueden ocurrir en un ambiente de arquitectura de Exchange 2010 podemos suponer que haya un punto de falla en la base de datos vamos a suponer que por algún motivo la base de datos falla o el disco el sistema de almacenamiento donde se encuentra la base de datos falla la forma de resolver la falla sería crear múltiples servidores DAG como se conocen o Database Availability Group que son la nueva función de alta disponibilidad en Exchange reemplazando o unificando más bien el Cluster Continuous Replication el Standby Continuous Replication y todas las funciones de alta disponibilidad de Exchange 2007 si queremos tener alta disponibilidad para resolver un punto de falla en el que la base de datos tenga un problema esto lo logramos teniendo múltiples DAGs con múltiples copias de la base de datos si lo que queremos es resolver un problema de disponibilidad que pudiera ocurrir con la falla de un servidor y no ahora del almacenamiento o de una base de datos específica entonces lo que tenemos que asegurarnos es de tener este esta DAGs en múltiples servidores y no en uno solo otra opción adicional es cómo resolver el caso en el que un servidor CAS falle si uno de los servidores CAS falla y los usuarios Hablux se están conectando a él de forma directa para tener acceso al buzón y al directorio cómo resolver la falla de uno de estos para que no impacte en el uso en el acceso a la información bueno esto lo podemos resolver creando un arreglo en lugar de tener un solo servidor CAS conectándose a las bases de datos podemos tener múltiples servidores de CAS conectándose a las bases de datos de Exchange pueden haber también uno o más servidores de base de datos aquí en este diagrama lo que estamos es presentando cómo podemos resolver este punto de falla específico utilizar el servidor múltiples servidores de CAS para mantenerlos en alta disponibilidad en caso de que uno de estos servidores falle automáticamente los clientes de Ablo van a utilizar los otros servidores restantes del arreglo en caso por supuesto de que exista el arreglo esto se puede lograr a través de un balanceador de carga o a través de otras funciones de balanceo de carga ya sea utilizando capacidades en software como por ejemplo load balancing de Windows o utilizando otros productos que puedan hacer esta misma función en software también incluso es posible utilizar el método de round robin en DNS aunque no es recomendado pues este no detecta la posibilidad de que un servidor CAS exista o no solamente hace un round robin pero en general podemos utilizar diferentes métodos de balanceo de carga para distribuir las conexiones de los clientes entre múltiples servidores de CAS esto hace que la falla de uno de estos servidores no sea un punto único de falla y los clientes van a redistribuirse entre los servidores restantes en el caso de utilizar un balanceador de carga es importante notar que debemos utilizar la función que se conoce como afinidad por usuario o por IP origen o source IP los balanceadores de carga deben distribuir las conexiones entre los diferentes CAS utilizando esta propiedad la dirección origen del cliente la dirección IP origen ya que es requerido mantener las sesiones IP las secciones TCP en el mismo servidor de CAS de forma continua para mantener la conexión entre Outlook y los clientes CAS ¿Qué implicaciones tienen todos estos cambios con respecto a la escalabilidad de Exchange como arquitectura y el rendimiento que puede tener como producto? Primero al tener este nuevo rol de CAS que es parte de la capa media de Exchange tenemos que notar que el CAS ahora realiza más funciones y es más importante mantenerlo activo de manera continua sobre todo para escenarios de alta disponibilidad así que el requerimiento de hardware en los CAS ha sido actualizado para 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 recomendar utilizar tres núcleos de procesador tres cores de procesadores en servidores CAS por cada cuatro cores por cada cuatro núcleos cores de procesador en los servidores MVX esto significa es la forma como calcular o como estimar el requerimiento de hardware en los servidores CAS que por cada cuatro cores de procesador que existan en los servidores de base de datos se recomienda tener por lo menos tres cores disponibles en los servidores CAS esto de nuevo es por los requerimientos adicionales que tienen los servidores CAS aquí por ejemplo estamos viendo que tenemos un incremento de 50% sumando que tengamos ocho cores en un servidor de CAS y además tenemos un máximo de 10.000 clientes soportados de Outlook por Client Access Service de Outlook específicamente no estamos hablando de Outlook Web Access ni cualquiera de los otros clientes de Exchange otro punto importante es los requerimientos en procesador y memoria se recomienda como mínimo tener cuatro cores en un servidor de CAS es la recomendación de tener por lo mínimo cuatro cores en un servidor de CAS y además tener mínimo cuatro gigabytes de memoria sin embargo la recomendación es tener dos gigas por core o sea que por lo general serían ocho gigabytes lo recomendado sin embargo mínimo lo mínimo que debemos de tener en un servidor CAS son cuatro gigabytes de memoria pero lo recomendado es tener dos gigabytes dos gigabytes por core o sea que la recomendación para el servidor CAS es como mínimo es mínimo ocho gigabytes teniendo lo mínimo que deberíamos de mantener disponible en un servidor que supongamos tenga un solo core o tengamos dos cores lo mínimo que deberíamos de tener son cuatro gigabytes el uso de los puertos de TCP también es menor en el caso de los servidores MVX por lo que el servidor CAS va a tener más bien una cantidad de conexiones mayor que lo que manejaba históricamente en versiones anteriores por lo tanto es posible soportar mayor número de sesiones a los servidores MVX esto es algo importante tener presente también pues en algunos casos pudiera ser necesario optimizar las conexiones y optimizar TCP y IP para soportar un número muy grande de conexiones simultáneas de usuarios por servidor CAS esto es para implementaciones muy grandes por supuesto una vez visto todos estos elementos que hemos mencionado hasta ahora todo esto que vimos es son funcionales que podemos obtener gracias al cambio en arquitectura de incluir el RPC Client Access Service vamos ahora a enfocarnos en otro objetivo importante de la sesión y es ahora el cambio que la existencia del RPC Client Access hace sobre el rol de Mailbox en esta tabla que vemos aquí vemos los diferentes escenarios con Exchange 2007 que nos pudieran presentar inconvenientes y como Exchange 2010 nos permite resolverlo por ejemplo Exchange 2007 está diseñado para realizar muchas modificaciones y acceso al almacenamiento de forma aleatoria y pequeña por lo general eso hace por supuesto que el tipo de discos que pueden ser utilizados para una arquitectura de Exchange sea limitado con Exchange Server 2010 sin embargo se optimizó el extensio del Storage Engine lo que se llama GS para que el acceso al Storage al almacenamiento sea de forma más secuencial de forma más predecible y con menor cantidad de modificaciones más grandes el resultado de esto es que Exchange 2010 reduce notablemente los requerimientos de almacenamiento en cuanto a performance esto significa que Exchange 2010 es capaz y está optimizado para utilizar discos de clase SATA no solamente discos SAS de muy alta velocidad es posible por lo tanto con el Change 2010 utilizar discos SATA perfectamente y sin necesidad de utilizar solamente discos de 10.000 o de 15.000 revoluciones gracias a esta modificación en particular este cambio por supuesto hace que el mantener una arquitectura de Exchange 2010 sea mucho más económica en función del TCO que con Exchange 2007 también otro cambio importante es que la cantidad de elementos que puede tener un usuario por carpeta por lo general afectaba notablemente el rendimiento de Exchange pues Exchange necesita indexar ese contenido que está ubicado en una sola carpeta y además la posibilidad de tener múltiples vistas por carpeta hacía también que el impacto de performance fuera mayor con Exchange 2010 vemos que el esquema el esquema de la base de datos ha sido modificado y que el uso de los índices también fue mejorado o sea que es posible ahora que un usuario pueda tener teóricamente hasta 100.000 elementos por carpeta esto está soportado y significa que las vistas van a funcionar sin problema y que los índices van a funcionar sin problema o sea que ya ya saben aquellos de ustedes que conocen esos usuarios que tienen cinco años trabajando con el correo y tienen todo almacenado en el inbox y jamás han movido nada a ningún sitio van a tener una mejor experiencia aun cuando no muevan los elementos de diferentes carpetas el otro problema común con Exchange 2007 son las carpetas personales las carpetas personales son por lo general una pesadilla es difícil manejarlas los usuarios las controlan directamente no les hacemos respaldo se encuentran directamente en el PC de cada quien es probable que puedan tener fallas no las podemos colocar en servidores de red pues el acceso a ellas a través de la red podría ocasionar corrupción a la información y en general mantener la información centralizada se hace imposible con Exchange 2010 tenemos nuevas funciones que nos permite particularmente mover la información de los PST a lo que denominamos antes el buzón de archivado esto significa que los PST o el requerir utilizar PST es una cuestión del pasado podemos mover toda la información que se encuentra en los archivos PST directamente al buzón de archivado de cada usuario sin que esto signifique que se incremente la sincronización necesaria entre los clientes del servidor y que esa información no pueda ser vista por los usuarios de cualquier tipo de cliente esto nos da una ventaja importante toda la información está centralizada en el servidor está manejada en base de datos centrales que son sumamente seguras a diferencia de los PST podemos hacer respaldo centralizado podemos aplicar políticas de records management podemos aplicar políticas de búsqueda de la información sabiendo que tenemos todo centralizado los PST sin embargo todavía están soportados completamente en Outlook pero esto es opcional ustedes pueden decidir que su estrategia para archivar información es utilizar PST o pueden decidir que su estrategia para archivar información es utilizar los buzones de archivo en el 2010 lo cual de nuevo les serviría muchísimo para tener mayor control de la información y menos problemas en la administración de la misma que se logra también ahora con este cambio en el RPC Client Access Service y que implica modificaciones en el servidor de Mailbox al mover la lógica de negocio al RPC Client Access ahora el servidor Exchange 2010 utiliza funciones en el Mailbox mucho más simples aquí vemos que el sector de Exchange 2007 se consideraba un monstruo por ponerle una palabra la cantidad de código no utilizado por mantener históricamente redundante y poco confiable era muchísimo había demasiada lógica de negocio que era necesario aplicar por tipo de cliente que se conectara al Mailbox si se conectaba un tipo de cliente con Outlook de diferentes versiones de Outlook con el Outlook Web Access con diferentes versiones de Outlook Web Access con los clientes MAPI directos con los clientes WebDAB etcétera pues era muy difícil mantener todo ese código en Exchange 2007 lo que hacía que pues de nuevo se considerara un monstruo es sumamente complejo con Exchange 2010 el Store vamos a decir es más delgado se le ha quitado mucho peso y vamos a llamarlo que también es más tonto otra vez por ponerle una palabra ¿por qué? porque las funciones de lógica de negocios pasan al RPC Client Access y ya no están en el Mailbox así que del Mailbox del servidor de Mailbox se eliminan todas las APIs anteriores ya no necesitamos WebDAB Exchange OLDB el CDO Extensions ni CDO en general el Store Events todas estas funciones fueron eliminadas del Mailbox del rol de Mailbox toda la lógica de negocio pasa directamente al Client Access el Dumpster las reglas de la bandeja de entrada las reglas en general que utilizamos en Outlook o en el Outlook Web Access la lógica de calendario todas esas funciones pasan ahora al RPC Client Access o a la Client Access en general y las eliminamos las quitamos del Mailbox del Mailbox Server además también se elimina una cantidad de pegotes internos o sea simplemente funciones a capacidades que se tenían que mantener allí simplemente por compatibilidad de nuevo vemos Epoxy el Box el CDO la lógica de IMAP XML y DAP o WebDAB en NTP todas esas funciones que se tenían que mantener por compatibilidad dentro del Mailbox fueron eliminadas de este rol en general aquí vemos que se quitaron más de 160.000 líneas de código según lo que reporta el grupo de productos de Exchange el resultado de eso es que el código es mucho más limpio y a Microsoft le da la capacidad de tener mayor agilidad mayor posibilidad de implementar nuevas funciones dentro de Exchange sin tener que hacer pruebas de regresión gigantescas para soportar todas estas APIs legados o históricos esperemos pues versiones de Exchange 2010 o funciones adicionales en Exchange 2010 mejoradas a futuro con respecto a las carpetas públicas que es uno de los últimos puntos que vamos a nombrar acá las carpetas públicas como mencionamos al principio no desaparecen con Exchange 2010 siguen existiendo sigue habiendo soporte para la coexistencia entre servidores 2003 y 2007 con 2010 que soporten carpetas públicas recordemos que las carpetas públicas en los servidores de Exchange 2010 son opcionales el Outlook Web Access solo le da acceso a las carpetas públicas con réplicas ubicadas en Exchange 2010 si utilizamos un Outlook Web Access en Exchange 2010 las carpetas públicas deben estar ubicadas en un servidor de Exchange 2010 en Exchange 2007 cuando nos conectamos el agua 2007 si las carpetas públicas se encontraban en un servidor de Exchange 2003 o anterior pues se nos abría un Outlook Web Access legado o el que conocíamos el Outlook Web Access barra Exchange en vez de barra o WA esto era para permitir todavía el acceso a carpetas públicas que estaban en versiones anteriores de Exchange eso ya no ocurre el Outlook Web Access 2010 si vamos a ver permitiendo acceso a carpetas públicas las carpetas públicas deben estar almacenadas en servidores de 2010 hay una función nueva en el Shell de Exchange que se llama Get Public Folger Statistics y esa función nos permite saber cuáles son los últimos accesos que se han tenido a las carpetas públicas esto nos da la posibilidad de saber cuáles están siendo usadas o no si es que necesitamos por lo tanto descontinuar su uso así también en Exchange 2007 es posible montar carpetas públicas perdón en Exchange 2010 es posible montar carpetas públicas en servidores que tengan bases de datos replicadas a diferencia de Exchange 2007 que esto no era permitido nosotros podemos tener public folders en servidores que están utilizando DAG el Database Availability Group sin ningún problema esto está soportado con Exchange 2010 el último punto que tenemos en la sesión es una función interesante de la arquitectura de Exchange que se llama Shadow Redundancy vamos a ver cómo esta función nueva y particularmente la mencionamos a ella pues existe gracias a los cambios que hemos visto anteriormente nos permite introducir mayor protección no sólo para los mensajes que están en las bases de datos sino para los mensajes que están en tránsito en Exchange 2007 nos encontramos que la base de datos de transporte se maneja con estado esto significa que si un Hawk Transport o un Edge Transport falla y no lo podemos recuperar muy probablemente hemos perdido correos que en ese momento se encontraban en él y que estaban en el proceso de ser distribuidos o entregados la base de datos por lo tanto mantiene estado si un Edge Transport o un Hawk Transport falla y no podemos recuperarlo los correos que estaban en tránsito en ese momento manejados por él muy probablemente se van a perder en el Exchange 2010 sin embargo tenemos esta función de Shadow Redundancy esto permite que la base de datos de transporte se maneje sin estado no importa que uno de estos servidores falle y no lo podamos recuperar todavía tenemos la posibilidad de evitar que los correos que él estaba manejando en ese momento se pierdan y que dejen de ser entregados a su destinatario esto por lo tanto elimina la dependencia del estado de un servidor voy a poner el ejemplo específico en Exchange 2007 para pagar o para eliminar un Edge Transport o un Hawk Transport hay que asegurarse de hacerle un flush al correo que está fluyendo por el servidor en ese momento de otra manera se van a perder correos que no van a llegar a su destinatario ya sea interno o externo si un servidor fallaba y no lo podíamos encender de nuevo y no podíamos recuperar la base de datos no sabíamos lo que se estaba perdiendo correos que estaban pasando por ahí en ese momento nunca iban a llegar con Exchange 2010 esto ya no ocurre utilizando esta función de Shadow Redondo así que vamos a ver esto elimina la necesidad de utilizar por ejemplo tecnologías como RAID para tratar de mantener la máxima disponibilidad posible en servidores que sean de transporte Hawk o Edge ¿cómo funciona? el Shadow Redondo si funciona de la siguiente manera vamos a tener un ejemplo de un servidor Hawk Transport dos servidores Edge y un MT externo simplemente cualquier sistema de correo al que le estamos enviando un mensaje lo primero que va a ocurrir es que el Hawk Transport le va a enviar un mensaje al Edge uno vamos a suponer que es el primero y lo vamos a denominar primario cuando el Hawk se conecte al Servidor Edge va a determinar que este Servidor Edge soporta la función de Shadow Redondancy porque cuando el se conecte va a ejecutar un verbo que se llama XShadow que es un verbo de SMTP y le va a permitir saber que esta función está soportada por lo tanto el Hawk va a agarrar y enviar el mensaje el email directamente al Servidor Edge y lo va a mantener en una cola diciendo en esa cola que se lo entregó al Servidor Edge uno pero lo va a mantener él todavía el Edge uno que ahora es el primario recibió ese mensaje se convierte en el dueño y ahora va a tratar de enviarlo directamente al MT externo va a tratar de conectarse al Servidor Externo en Internet vamos a suponer para entregar el mensaje que le entregó el Hawk una vez que él reciba la confirmación de que el mensaje fue entregado pues va a marcar en su base de datos local el Edge uno va a marcar en su base de datos local que ese mensaje ya está listo para ser descartado pero todavía lo tiene aquí en la cola ¿qué ocurre? si efectivamente el mensaje fue entregado con éxito la próxima vez que el Hawk Transport se conecte con el Edge él va a emitir un comando que se llama xq discard simplemente está haciendo un query para preguntarle al Edge cuáles de los correos que él mantiene en su cola ya han sido marcados para ser descartados el Edge va a responder al Hawk diciéndole todos los correos que él ya ha entregado ¿ok? y que entonces el Hawk Transport también los puede eliminar de su cola por lo tanto el mensaje se considera completamente entregado ya lo tanto el Edge como el Hawk lo van a eliminar ¿qué ocurriría en el caso contrario? vamos a suponer que por algún motivo el servidor Edge falló y se cayó o no lo podemos recuperar el Hawk Transport por lo tanto trata de conectarse al Edge la conexión falla y al no poder conectarse a él entonces va a conectarse a otro servidor Edge para por tanto reenviar el mensaje otra vez al reenviar el mensaje que todavía estaba en la cola del Hawk y que nunca había sido marcado como entregado el Edge 2 va a poder de nuevo realizar el proceso de envío esto es solo un ejemplo de cómo funciona el Shadow Redundancy esto funciona tanto internamente con correos que se envían internamente dentro de la organización como con correos que sean enviados a destinatarios en internet y esta función siempre va a evitar duplicados incluso en el caso de que un servidor de estos se caiga y que el Hawk tenga que reenviar el correo los usuarios no van a ver correos duplicados hay un solo escenario particular donde pudiera existir un correo duplicado con usuarios en internet y como siempre es preferible que ocurra un correo duplicado en el caso que se caiga un servidor a que el destinatario nunca reciba el correo en primera instancia el Shadow Redundancy entonces quiero cerrar otra vez enfatizando es solo un ejemplo como lo vemos aquí utilizando el Hawk y los servidores Edge esto funciona exactamente de la misma manera cuando tenemos múltiples servidores internos dentro de la organización que se están enviando mensajes entre ellos funciona exactamente igual así que los mensajes que están protegidos en tránsito tanto internamente como aquellos que vayan hacia internet otra vez este es otro de los cambios de arquitectura importantes que tenemos en Exchange 2010 y que nos ayuda a tener la máxima disponibilidad posible del servicio aun cuando tengamos una falla en cualquiera de los componentes resumiendo vemos que tenemos un RPC Cloud en Access Service que es parte de la arquitectura modificada con Exchange 2010 tenemos también un rol de Mailbox mucho más simple más ligero eliminando muchas de las funciones que tenían que mantenerse legadas y que es posible que este servidor pueda utilizar discos de menor costo para nacionar la información y tenemos un Hub Transport que nos permite redundancia de la información que está siendo enviada y que está por entregar de forma que una falla en uno de ellos no va a implicar pérdida de la información hemos visto funciones que han mejorado en la arquitectura de Exchange en el caso de cada uno de estos tres roles principales todas las organizaciones de Exchange necesitan por lo mínimo un rol de cada uno de estos son los tres roles principales de los cuales no son opcionales bueno viendo todo esto vamos a ver en un espacio de tiempo para que podamos manejar cualquier pregunta que ustedes puedan tener creo que nos encontramos todavía dentro del tiempo quiero darles muchas gracias por su participación y por haber estado aquí que nos encontramos en un espacio